Yo me encontré una chicha muy lucida Que le llegué a platicar a los curinos Pues ya se va a mayor y lo quiere ponernos Con sus encantos de despechar su olvido Pero que sus audiencia yo me llené Y yo me llamó Raquel Y pensé en la guiñabue Te alardé y lo comprobé Me paré y tenía que correr Con mis amigos, nada acababa Por el que monta los tránsitos y contestión Y no me asupo de mis regalos Por el que me dejó de querer Por la mañana tú te vas a pasar Y yo te dije que es donde creer Como tú eres desde el gol Y yo te voy a pasar la pasada A las luces que yo me llené Y yo te dije a mí No me dejaba Por el que monta los tránsitos y contestión Y yo te dije a mí No me dejaba Por el que me dejó de querer Y yo me dejaba de querer Y yo te dije a mí De la que me dejó de querer Y yo te dije a mí 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 ¡Gracias! Música 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 Música